El lunes por la mañana, decenas de familias visitaron las instalaciones de la Presidencia Municipal de Nueva Ciudad Guerrero para recibir paquetes de material de construcción provenientes del programa Mejorando tu Casa. Encabezando la entrega estuvo presente el presidente municipal, Luis Gerardo Ramos Gómez, quien en su discurso agradeció el apoyo del gobierno del Estado al hacer posible que 100 familias tengan ahora la posibilidad de ampliar o remodelar su casa. En el evento estuvo presente la delegada regional del Itabú, profesora Rosanelia García Rodríguez, quien explicó que esta institución está trabajando para mejorar las condiciones de vida de las familias de Miguel Alemán, Mier y Guerrero. Así es, este programa es Mejorando tu Casa. Son apoyos que el gobernador, el ingeniero Gidio Torrecantú, hace llegar a través de las delegaciones. En esta ocasión estamos ahorita aquí en Nueva Ciudad Guerrero entregando 100 paquetes de material. Son 100 familias que se verán beneficiadas en su vivienda. Es gente que en realidad lo necesita. El próximo viernes estaremos haciendo entrega en Ciudad Mier y en Miguel Alemán ya se entregaron 150 paquetes. Este lunes pasado estuvimos entregando impremiabilizante también en Miguel Alemán, 43 acciones en la colonia Infonavit del Norte y 27 en la colonia Infonavit Arboleda. Pues esperemos que para abril, mayo, tengamos estas nuevas acciones de paquetes de material. Las gentes que lo soliciten pueden pasar a sus módulos en Ciudad Mier, en Nueva Ciudad Guerrero. Hay módulos de enlace con la delegación regional. Pueden pasar para irse inscribiendo para estos nuevos paquetes que van a venir. ¿Cuáles serían a grande rasgo los requisitos que necesitan las familias para inscribirse? Sí, actas de nacimiento, credencial de lector, recibo de agua o luz y constancia de propiedad. Son los requisitos más indispensables para cualquiera de las acciones que realizamos dentro del Itabú. Por su parte, Israel Martínez, delegado del Itabú en el municipio, agradeció las gestiones que le di Luis Gerardo Ramos, realizó ante el gobierno del estado, para hacer posible este evento. Dijo que seguirán trabajando para aterrizar este tipo de proyectos que beneficia a los guerrerenses. Estamos haciendo entrega de unos paquetes de material para 100 familias que fueron beneficiadas por el programa del Itabú. El señor gobernador, gracias al apoyo del señor gobernador y el presidente municipal de todas sus gestiones, están recibiendo 100 familias un paquete para mejorar su vivienda. Los paquetes son de un monto de 2 mil pesos. Con fin, viene cemento con varilla, cemento solo, también lámina, otro de lámina, otro de armex con cemento y el primordializante para los muchachos que solicitaron a algunos familiares para mejorar su vivienda.